Mi bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en CSGO Counter Strike Global Offensive Y si, estamos aquí en un nuevo juego para el canal y es que en este caso pues me apetecía probarlo Tengo que decir que no le he echado apenas horas, os lo juro no es un juego que me llame nada a jugarlo O al menos a primera vista, pero bueno, como me han invitado para probar el Project A Pues, como las mecánicas son más del estilo, pues, chau conmigo Si, estos van a variar, vale, no, no me han variado Ay, que antes ya le he quitado, 64, que pena, que penita, toma, explica amigo Vale, venga, venga, bien, bien, bien Y nada, empecé hace literalmente dos días a jugar, vale, nice Pues si, le había fundido a los dos a balazos Lo he dicho, empecé hace dos días a jugar Y tengo que reconoceros que no he jugado más de dos, tres horas seguidas a CSGO en mi vida Vale, es un juego más que nada casual Vale, lo voy a confesar, es así Pero bueno, soy bastante malo Esto también tengo que confesarlo, pero bueno Vale Así que si queréis darme algún que otro consejo para mí Más que perfecto de aceptarlos y hacerlos Ok De momento, ya me estoy desacostumbrando a no darle al shift para correr De hecho, en el shift le he quitado todo, vale, no hay nada Vale, maybe apps Vamos, amigo 50 segundos Aquí no viene el tato ¿Y dat? ¿Will you, will you? Yo, no tiene miedo, que está mirando el pavo, tío Grande, nice Buena compañero, muy buena Hostia, es en plan, loco, ¿qué ha pasado, sabes? Mira como ese que es el ruso, tú El paquijo, no sé qué Paquito, a dormir, hombre, a dormir Que llevabas ahí la mocha en la cara Madre mía, vaya hostia, lo he pegado en verdad En plan, pupa, para tu casa, amigo Lo he dicho, no me vais a ver mucho con armas automáticas Hasta que practique, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy realmente malo Y como tienen tantísimo recoil, pues, pues eso Si apunto tan a la derecha Es para cuando salgan corriendo, ¿vale? No, al derecho se tiran demasiado cerca de las flas Lo he dicho, al derecho ¿Vale, amigo? Muy buena El problema ha cubierto No quiero perder mi Desert Eagle Tope guapo, pero no tengo ninguna skin La verdad No sé si lo he visto aquí No No tengo absolutamente nada No tengo rango Bueno, creo que sí tengo Soy nova algo, pero lo he dicho Por no jugar, ¿vale? Esta cuenta es de mi mano Esta cuenta tiene unas 600 horas metidas Pero Lo he dicho, son de Toma Son de no usarla, ¿vale? Eh, uh Uh, mama Ahí, van con Taser y todo Pero esto como han de flipado ¿Qué madre? De flipados aquí Pues aquí los flipados se comen los mocos, ¿eh? Así que mucho ojito Galil AR Uy, se ha caído eso Ah, amigo, se te ha caído Vale Sabes que me va a aparecer Vámonos Yuhuu Buena, buena Lo he dicho No controlo demasiado bien las armas Por eso lo que hago es en plan Tirito a tirito, ¿vale? Y como más o menos creo que las armas aguantan 3-4 segundos O sea, 3-4 disparos Pues lo hago así, ¿sabes? Vale, este va a quedar con AWP Perfecto Y nada, me lío mucho a la hora de darle a los Por ejemplo, quería haber sacado la cegadora Para haberle pegado al tío Pero nada Aquí el amigo lo tiene Bueno, compañero Eso te voy a decir Dame algún Que sea un indicador de que lo tengo ahí, ¿sabes? Ceguitos, perfecto Vamos a jugar un pelín más agresivo Vale, creo que está en el apartamento, creo Diré que sí Vámonos ¡Qué buena, mijito! ¡Qué buena, hostias! ¡Vamos allá! Lo he dicho El tema de los recoil No sé cómo cojones funcionan los recoil La verdad Tampoco sé cómo funcionan las armas en sí Pero bueno, lo he dicho Llevo dos días En plan jugando por las noches y tal Y ya soy una bestia parda Es broma, ¿vale? O sea, literalmente Es que no No lo toca apenas Como lo he dicho Tengo, no sé Hay muchos juegos a los que juego Y Vale, todo por el compañero Vale, esto creo que es corta, ¿verdad? Y eso es larga O es al revés No, eso es corta Y esto es larga Es que ahora mismo no lo sé Yo todo lo que sé Es de stacks, ¿vale? Vale ¿Pero qué apartamento? No No, vale ¿Qué hace el pavo este? ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Qué chula esa! La llevo Como veis no tengo absolutamente Ninguna skin en las armas Bueno, este sí que tengo Ah, no, claro Esta es del otro tío No tengo Vale, el long Larga Creo que es eso Vale, entonces eso es corta Vale, tiene lógica Tiene lógica Vale, pues tremenda palizotra Estamos pegando, ¿no? Entre el guir y yo Estamos haciendo un buen ataque Un buen trabajito Nice Apps, tal vez Sí, tal vez Sí Vale ¡Ay, Dios mío! En el momento que sabes Que tiene una WBP Pues bueno Tanto si es un juego nuevo Como es este O como sea cualquiera Suelen ser bastante lentos De recargar La verdad Vale, tú vienes aquí Vale, no Te lo cobro, amigo Esa culpa mía Super, super Ven A tope Vaya paliza Estamos pegándole Tiene contigo Nice Vale, me ha tocado un guir bastante bueno De hecho, ¿eh? Fíjate Vamos exactamente iguales Con Bueno, con la única diferencia Que yo he muerto dos veces Y él solamente una Pero muy buena La verdad, muy buena Vale, queda la hora de atacar Uno más y ganamos, creo Ok No sé qué ha dicho Pero lo he dicho Ok ¿Por qué? Porque somos un buen equipo Claro que si nos apoyamos Sea lo que sea Vale, a tope Dios, vaya hostia Good job Vale, para ti Te lo hemos pegado tú Aquí un amigo ruso y yo Creo que es ruso No lo sé Muy buena, amigo Muy buena, muy buena Vale, pues Me han dado algún premio Sí El de más rondas sobrevividas Siete rondas seguidas sobrevividas Nice Vale, aquí tenemos mi rango Es este Bueno, estos son los rangos que tengo ¿Vale? Lo he dicho Hice tres partidas De competitivo Gané dos y perdí una Como veis La Bueno, por aquí 251 victorias Son las que No sé realmente qué significa La verdad Pero como he dicho Esta cuenta es de mi hermano ¿Vale? Bueno, a ver, no Os lo explico Esta cuenta de Steam Es mía Pero yo hace ese go No jugaba Entonces nuestra cuenta Nuestra cuenta era compartida ¿Vale? La verdad es que a nivel de inventario Creo que no tengo nada útil Porque creo recordar Que mi hermano se pasó Todas sus skins A otra cuenta ¿Vale? Así que creo que no tengo Absolutamente nada Tengo sacadas las cajas Que nunca he abierto Una caja Te lo digo Nunca he metido dinero aquí Mi hermano creo que sí Que ha abierto algo de dinero O sea, sí que ha invertido Algo de dinero en las cajas Pero yo Nada de nada Pero en fin, mi gente Si queréis que siga subiendo Counter Strike Pues por mí perfecto Sinceramente A mí es un juego Que lo he dicho Me gusta mucho verlo Sobre todo me encanta Ver a Stacks ¿Vale? Pero es que de Stacks Me encanta ver hasta los andares Sinceramente En serio Cualquier cosa que juegue Me divierte bastante La verdad Y me entretiene Y no sé En este caso estoy dándole aquí Un nuevo intento A CSGO Así que mi gente Espero que os gusten Así las partidas Del modo compañero Que son las que más me gustan Pero No son las que más me gustan Sino son las más cortitas ¿Vale? Porque es que luego Las otras son partidas De 40 minutos Y es algo que Sinceramente Uff De R6 vale Ya te habéis acostumbrado A verme Pero de CSGO En plan Hostia Todavía soy muy muy malo Como para traeros cosas Tan largas Sinceramente Así que mi gente Vamos a ir pidiéndonos Por aquí Así que lo he dicho Un buen like Se agradece En esta nueva serie Si queréis Como he dicho Que sigue subiendo CSGO Pues darle Un buen likecito Ahí a tope de Power La verdad es que Hostias Me ha encantado jugar con el Kiri Porque De las pocas partidas Que el Kiri ha hecho Lo mismo que yo En todas las demás Siempre he sido yo El que querría y leaba ¿Vale? Si que es cierto Que estamos en un rango O estoy en un rango Creo que bastante malillo No se como funciona El tema de los rangos Pero En fin Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente video Adios